Bueno gente, ya estamos en Brasil Ya estamos en Brasil, no sé por qué me dieron 60 días Me tendré que haber dado 90 No sé por qué Pero bueno Supuestamente puedo ampliar en algún lado Pero bueno Vamos a comprar algunas provisiones Y seguimos ruta A cargar combustible también Y seguimos Bueno gente, ya estamos en Brasil Estoy en Oia Poque Vine acá a esta casa de cambio Que no parece ser muy bueno Muy favorable el cambio Pero bueno, cambié algo porque Tengo que tener algo Ya cambiaré en Macapá O en alguna otra ciudad un poco más Pero Estamos acá Al costado del río Ese que se ve allá es el puente que crucé hace un rato Y nada Ya cargamos combustible Ahí vi un cartel que decía Que la próxima estación de combustible Está a 215 kilómetros Creo que llego con un tanque Voy a llegar medio con el olor Pero Yo creo que no va a hacer falta cargar de más Y nada Voy a comprar algunas provisiones Algo para comer Y seguimos Y veamos dónde acampamos Acamparemos en algún lugar en el camión Pero ahora A seguir ¡Gracias! 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 Bueno gente Se acabó el asfalto Ahora tenemos Unos 110 110 kilómetros De tierra Que según los chicos que ya lo hicieron Al lado de lo que yo ya hice Es una autopista Pero es tierra colorada Hay mucho polvo Y pozo Así que nos vamos a divertir un ratito Vamos A ver qué tal nos trata esta vez el camino ¡Gracias! 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 Está muy linda la selva El camino Pero cuando pasan vehículos Te tapan en tierra Prefiero parar un rato A que se disipe Porque no ves nada Tomar un poco de agua No ves nada En la delundenio Me querían caer unas botas ¡Gracias! Pero se ha nosmergado ¡Gracias! Chau Cuandos Tu tornas Ahora A los Está duro, digamos, está firme, bueno, es bueno, está bajo, está bajo, está bajo. Al lado del camino que se dice de Temp, está re bueno. Acá, mira ahí, un tozazo. Bueno, hay que tomarlo despacito, porque ahí sí me tengo. Ahí está bastante. Me gusta mucho el negocio en la cueva. Despacito. Bueno, veo que están pasando la máquina, pero no me gusta nada de eso porque a veces rompen más de lo que arreglan. No, 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 no. No sé si acá llovió o si ellos han mojado. No, debe haberlo habido acá que está todo parado. Parece que se va a poner lindo eso. ¡Opalalá! ¡Barro, barro, barro! ¡Barro! ¡Pinche barro! ¡Pinche barro! ¡Pinche barro! Pero vamos para m*****, nos vamos al piso. Yo pensé que no me iba en barras. Yo qué pensé que no me iba en barras. Puto barro Puto barro, puto barro No sé a dónde está más firme Hay que tener cuidado en estos puentes de madera cuando están mojados suelen estar muy patinosos Hay tablas sueltas Tainas las camas de la camas Buen día, ¿túte qué? ¿Tú te guías? ¿Tú te guías? No necesitamos ayuda ¿No? ¿Te guías? ¿Te gusta la ayuda? No, no. ¿No? Tú te pongo. Ok. Bueno, quería parar a ver si necesitaba algo. Dice que no necesita nada. Me han ayudado tantas veces en el camino que no pude o no parar a preguntar por lo menos. Pero bueno, quise que no voy a necesitar algo. No me pedí nada. Al tapar paro de echarse una meada. Y yo justo lo estaba formando. Ya sabes. A continuar que queda mucho. No me pedí nada. No me pedí nada. No me pedí nada. No me pedí nada. Y yo solo que te dices la respuesta. No me pedí nada. Bueno, paré acá un poquito el costado del camino a estirar un poco las piernas y ver un poco la vida del río en una aldea por acá, aquí están los chicos bañándose, un puente de madera bastante largo, está lindo el río ¿verdad? para bañarse. Tengo el culo liso, hay tanto pozo también. Ahí esta la cabra, a tomar un poquito de agua y a seguir todavía me quedan como 60 kilómetros de tierra así que vamos a ir antes que nos alcance alguna lluvia o algo de eso. Ahí pase un poquito de barro, el cubre cárter, viene barro. ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? ¡Gracias! 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 ¡Que bienesas el río! ¡Lindo río y lindo puente! de largo hay algunas tablas pegas Vamos a cambiar de lado ¡A lo dejo se ve la palco! ¡Oh! El lugar está bastante lindo ¡Oh! Vamos a ver la velocidad que tenemos en este momento Bueno gente, señores, sí señores Sí señor Tenemos que mirarlo a la foto La verdad que la tierra estaba bastante buena, venía a 80 La otra parte del tiempo y la foto pero bueno da falta de vida ahí más sobre todo parece que tiene que dormir Tocan jugar para dormir Bueno, ya cargamos combustible Vamos a ver si encontramos algún lugar para dormir acá me están recomendando un lugar pero a 100 km y la verdad que ya estoy cansado Voy a ver si encuentro algo por acá para dormir y mañana me quedaría en solo 200 km así que vamos a dar una vueltita a ver que encontramos ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? Desde la ruta desde allá alcancé a ver esto y dije eso tiene pinta de estar medio abandonado yo no sé si vendrá gente para hacer el fin de semana acá o qué pero ya me metí para adentro está limpio el piso está limpio podría armar la carpa y si me meto entre esos yuyos puedo meter la moto inclusive adentro de la casa para que no se vea desde la ruta porque desde acá acá para que se vea la verdad que no me parece tan mala idea considerando que estoy cansado considerando que la moto la moto necesita su descanso que también está cansada viejita pobrecita no sé recién le tuve que agregar aceite me está consumiendo de hecho salía humo desde el recipiente del aceite y... está hirviendo el aceite de hecho y obviamente por evaporación se lo consumió y le tuve que agregar casi medio litro de aceite y me queda poquito así que prefiero que se ha enfriado un poco la moto y ya mañana me quedaría en unos 180 kilómetros porque avance un poco al final no me quedé ahí en calzobene donde cargue combustible di un par de vueltas pero no me gustó y ahora son como las 5 de la tarde todavía me queda como una hora de luz lo cual me da tiempo a a armar la carpa con luz tengo techo si llueve está medio nublado igual no creo que llueva pero yo creo que me voy a quedar acá me gusta la idea me gusta la idea este va a ser mi hogar esta noche conmigo nos vemos en el próximo video